Música Sacate cinturón, llaves y monedas No es eso, tiene una bala en el cuerpo ¿Adentro del cuerpo? Si Cuando era adolescente de algún modo sabía que quería dedicarme al cine a los 13 años ya empecé a ir a la Cinemateca en Buenos Aires y a ver películas y tenía como muchas ganas de dedicarme a eso era como que uno piensa en una vocación en ese momento, siempre después de los 13 o 14 años uno empieza a pensar supongo todo el mundo a qué se va a dedicar y en mi caso como que mi idea me gustaba la idea de dedicarme al cine no sé mucho por qué me gustaban mucho las películas pero no pensaba en el cine tanto como un medio de expresión sino más bien como en qué se iba a convertir mi vida a qué me iba a dedicar pero no piensa nunca en expresarme sino a lo mejor en contar historias y que esas historias mismas como expresen algo pero no tanto que sean un vehículo de un pensamiento o de una interioridad mía sino más bien que sean historias un poco independientes las películas o los cuentos que escribo porque también me dedico a la literatura mi conexión con la literatura en realidad nace del cine de los diálogos, de dos disparos yo creo que siempre la verosimilitud en el cine es una convención y hay distintas formas de encargar esa convención hay muchas películas que trabajan esa verosimilitud de una manera supuestamente naturalista pero no deja de ser también artificiosa y falsa de algún modo creo que uno tiene que buscar una determinada verdad en los diálogos y en la película misma y esa verdad creo que surge depende de cada director de una manera diferente no me gusta mucho la idea de hacer una película en función de una fórmula persistente sino me gusta más encontrar un camino a medida que voy trabajando que esa verosimilitud se vaya creando película a película la voz del narrador en el guión era la voz de Ezequiel del hermano de Mariano no era Mariano el de la voz enojo y decidí cambiarlo el último día del montaje o sea, esperé, esperé, esperé grabé una versión con la voz de Ezequiel y después, como no terminaba de convencerme y grabé una versión de la voz enojo con la voz de Mariano cambiándola obviamente y me convenció más y ahí se convirtió a lo mejor si en esa voz Mariano hubiera sido un personaje hubiese un personaje un poquito menos importante en la película si la voz enojo hubiera sido la de Ezequiel pero también como dejé afuera la voz enojo de Ezequiel también el final de la película es con Ezequiel entonces como que se reequilibran un poco los personajes ahí como ese núcleo familiar para mí es importante eso como qué pasa en ese núcleo familiar es una familia de tres personajes una madre, un hijo que se pega dos tiros y el hermano un poquito mayor que vive solo un poco reglas por lo general porque a mí me gusta trabajar con contrastes y con elipsis entonces al haber elipsis grandes temporales se producen contrastes y me gusta mucho cambiar de decorado o de lugar en donde suceden las situaciones como que me parece que eso para mí el cine es eso es como pasar de un lugar a otro con facilidad e inmediatamente eso para mí es sinónimo de cine y trabajo un poco con esa idea en la cabeza no tanto con ritmos sino con elipsis y contrastes me parece que el paso del tiempo es el que produce cosas interesantes los cortes esos que hay los espacios vacíos que hay entre una escena y otra me parece que eso no me interesa me interesa el efecto que produce una secuencia pegada a la otra y